Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Un hombre siempre debe buscar lo que es y no lo que cree que debería ser. Amigas, amigos, siempre pero siempre hay que estar atentos en que las cosas son como deben de ser y no pretender buscar como deben de ser a nuestro pueblo. Todo este mundo, amigas, amigos, está ya forjado y las cosas son como son, no como nosotros queremos hacerlas. No hay cosas a nuestra manera.